Como la mayoría de reseñas que se suben últimamente al canal, Returnal es un nuevo exclusivo de Sony que llega a PC Gamer, y nuestros amigos de Playstation nos han regalado un código del juego para probar su rendimiento y disfrutar de este mundo lleno de acción y retornos tipo Dark Souls en una historia peculiar donde la única protagonista eres tú y tus vidas anteriores que han avanzado hasta morir a lo largo del mapa que se te presenta en este juego. Vamos con esta reseña. Aunque Returnal no se queda atrás en la Playstation 5, la adaptación de PC ofrece algunas mejoras adicionales para que el juego se vea y se ejecute aún mejor, suponiendo que uno tenga el hardware para soportarlo. He probado el juego con una PC Gamer AMD Ryzen 7 con 32 GB de RAM y una Nvidia GeForce RTX 3060, al menos a mí me ha funcionado bastante bien, y los jugadores de PC con más potencia que yo quedarán asombrados por el puro espectáculo visual de Returnal mientras exploran el planeta Atropos y la historia de la desafortunada protagonista Selene. Returnal es un agasajo visual de Playstation con una dirección artística extraordinariamente bien pulida que hace que explorar cada uno de los seis biomas distintos sea una odisea individual. Sus brillantes partículas de neón y sus grandes y mortíferos proyectiles inundan los entornos y los bañan con una gran variedad de colores. Recuerda mucho a los juegos Bullet Hell, pero en esta ocasión los disparos vienen de todos lados, por lo que los reflejos son claves para conseguir dominar cada una de estas zonas. En PC la acción se disfruta mejor con el mando para el que fue diseñado, el DualSense. Lamentablemente, solo cuento con un mando de Xbox que brinda una experiencia en un espacio condensado. Se nota el salto de calidad en los ports que está realizando Playstation, ya que la mayoría de juegos a los que nos han dado acceso últimamente, siempre cuentan con soporte para otros controles fuera del ecosistema de Playstation. Como era de esperarse, la capacidad de respuesta del ratón y el teclado transforman Retornal para los usuarios que están acostumbrados a esta clase de periféricos, ya sea que su puntería sea más fluida o que puedan llegar a limpiar habitaciones con mucha más facilidad. Sea cual sea la forma de jugar, Retornal es fantástico en la computadora. En 1996 Housemarque lanzó Super Stardust y durante dos décadas perfeccionó el shooter arcade de vista cenital. En 2017 Housemarque lanzó Arcade is Dead. Ya no quedaba dinero y la desarrolladora iba a pasar a nuevos géneros. Retornal es el resultado de un roguelite de gran presupuesto que da el pistoletazo de salida a una nueva era para el estudio. El giro es básicamente un shooter arcade tipo Dark Souls, pero no por su dificultad, sino por su primisa de ser un alma en pena que debe luchar contra sus enemigos una y otra y otra vez, esperando que algo cambie. Dado que Retornal utiliza entornos generados proceduralmente, dominar el juego no es cuestión de memorizar. Se trata de habilidad y de tiempo de reacción. Aquellos que se tomen su tiempo para llegar a ser realmente buenos en Retornal descubrirán que es una de las experiencias más gratificantes que existen. Aunque el juego ciertamente no es para todo el mundo. El alto nivel de dificultad de Retornal probablemente frustrará a algunos jugadores, sobre todo cuando se den cuenta de que el juego en sí es bastante corto si no fuera por todas las veces que tenemos que morir y volver a la vida. Cada recorrido consiste en una serie de salas, algunas con botín, secretos y trampas, pero la mayoría repleta de furiosos enemigos. El combate es rápido, frenético y mortífero. Una furiosa danza de saltos entre alienígenas y proyectiles. Sobrevivir significa estar siempre en movimiento, deslizarte y correr para disparar mientras puedas y evitar ser golpeado a toda consta para mantener tu adrenalina vital. Un potenciador que se acumula y desaparece si pierdes algo de salud. Además de todo el contenido adicional que se incluye en la versión de PC de Retornal, también se agregan las características de calidad de vida que se introdujeron en el juego original tras su lanzamiento. Entre ellas destaca la opción de suspender el ciclo actual, que originalmente Retornal carecía de un sistema de guardado adecuado, lo que provocaba algunos inconvenientes cuando alguien necesitaba dejar de jugar a mitad de la partida. Housemarque acabó escuchando a los fanáticos sobre la falta de una opción de guardado en Retornal e introdujo la posibilidad de suspender el ciclo, una opción que los jugadores de PC pueden utilizar desde el primer momento que lo están comprando. En el momento de su lanzamiento, el juego presentaba algunos errores de rendimiento que a menos de una semana ya habían sido solucionados y aunque no mantenga una media de jugadores muy alta, es un título de nicho que podrán disfrutar aquellos amantes de la dificultad. Retornal para PC tiene todo el contenido que se lanzó en el juego original un año después de su lanzamiento, lo que significa que se estrenó en PC en mejor estado que cuando llegó a PlayStation 5. El desarrollo de Climax Studios ha dado en el clavo con esta adaptación, así que los jugadores de PC que sientan curiosidad por Retornal pueden hacerse con él con total confianza, aunque es posible que quieran hacerse con un DualSense para acompañar esta compra.